Buenos días a todos. Como ya comentaron, vamos a hablar sobre Internet de las Cosas. La intención de esta sesión es tener una visión holística, tratar de abarcar todo lo que tiene que ver con Internet de las Cosas, no solamente la construcción de dispositivos. Lo importante es que después de esta charla se queden con esa curiosidad de querer salir y hacer cosas por ustedes mismos. Bueno, hoy, como muchos deben saber, es una fecha bastante peculiar para quienes nos gusta pensar en cómo será el futuro y para quienes buscamos cómo construirlo. Si están oyendo esta charla, seguro que eso está en su lista de intereses. Bueno, en la película de Volver al Futuro 2, cuando Martin McFly viaja al futuro, la fecha a la que se desplaza es justamente el 21 de octubre de 2015, o sea, hoy. Por un lado, por supuesto que podemos lamentarnos porque no tenemos patinetos voladoras, eso es interesante. Pero también podemos asombrarnos de lo difícil que es predecir cómo la tecnología puede cambiar la sociedad en muy pocos años. Esta película presenta apenas una caricatura de cómo serían los avances tecnológicos, pero realmente hace falta mucho más imaginación para presagiar la capacidad de transformación que algunos de estos cambios pueden tener en la propia estructura de la sociedad. Para entender la complejidad de este impacto, vamos a comenzar analizando una sociedad mucho más simple, la sociedad de las hormigas. Las hormigas son organismos relativamente simples, saben hacer muy pocas cosas. Las hormigas saben identificar comida, saben encargar cosas, saben picar a las personas que se paran descalzos de sus hormigas. Además, tienen una capacidad de comunicación muy limitada. Lo único que pueden hacer es ir dejando caminos de feromonas por donde van pasando. Aún así, son capaces de organizarse para realizar tareas realmente complejas. Tareas tan complejas como la construcción de hormigueros y hasta cosas tan raras como lo que vemos en la pantalla, que son puentes de hormigas. Estas tareas no son el resultado de una hormiga superinteligente, diciéndole a todas las demás qué hacer y poniéndolas de acuerdo. Tampoco se trata de una democracia de hormigas donde todas votan para ver qué es lo que quieren hacer. Esto en realidad es el comportamiento de la colonia de hormigas como un sistema. Se trata de un comportamiento emergente que no puede ser explicado por las propiedades de cada elemento que lo constituye, es decir, cada hormiga individual, sino por la estructura de sus mecanismos de comunicación. Entre más complejos son estos mecanismos de comunicación, más difícil es predecir el comportamiento del sistema en su conjunto. La diferencia entre una colonia de hormigas y un sistema mecánico, por ejemplo un reloj de engranes, es que los componentes del reloj no se comunican entre sí, sí interactúan entre sí, pero no se comunican entre sí, mientras que las hormigas sí, de alguna forma limitada, pero lo hacen. Entonces pueden tomar acciones de acuerdo a su contexto, de acuerdo a lo que las demás hormigas les dicen. Aún así, la colonia de hormigas es un sistema relativamente simple, porque las hormigas no tienen una intencionalidad propia como individuos, no son como las hormigas de las caricaturas que tienen sueños y aspiraciones individuales. ¿Qué pasaría si en realidad esas hormigas tuvieran una intencionalidad individual y además tuvieran la capacidad de comunicarse entre todas de una manera mucho más sofisticada? Por ejemplo, ¿qué pasaría si las hormigas tuvieran internet? Lo que pasaría es que sería mucho más difícil predecir cómo se va a comportar el sistema. Nosotros obtuvimos una muy grande capacidad de comunicación gracias a internet. Cuando las personas podemos comunicar mejor nuestras ideas, surgen comportamientos que no podrían ser previstos antes de tener estas capacidades. Y no es que el internet o las redes sociales estén diseñadas para detonar esos comportamientos específicamente. Estos son comportamientos emergentes que resultan de fortalecer nuestra capacidad de comunicación. En la actualidad, prácticamente la mitad de las personas en el mundo tenemos acceso a internet. Claro que en algunos lados más o en algunos lados menos, pero más o menos la mitad de las personas a nivel global tenemos este acceso a internet. Con esto estamos viendo ya un gran impacto en nuestra sociedad. Poco a poco vamos cubriendo más gente, pero esto también tiene límites. Hay un número o quinito de personas y por más que pongamos más y más de infraestructura de interconexión, no podemos llegar a más del 100% de las personas. Eso es lógicamente imposible. Pero un efecto adicional de contar con esta infraestructura, además de poder comunicar personas, es que tenemos una sobre capacidad de conectividad. Entonces ahora tenemos capacidad también de conectar cosas a internet. Por supuesto, en el mundo hay más cosas que personas. Y si empezamos a instrumentar todo a nuestro alrededor, vamos a agregar muchos más elementos a nuestro ya de por sí complejo sistema. Si la mitad de personas del mundo están conectadas hoy, entonces estamos hablando de unos 3 mil millones de usuarios generando y consumiendo información. Por otro lado, de acuerdo a algunos analistas como Gartner, para 2020 predicen que habrá cerca de 50 mil millones de dispositivos conectados. Son 50 mil millones de cosas generando y consumiendo información comparados con 3 mil millones de usuarios que somos hoy. Imaginen el impacto que va a tener esto en nuestras vidas, en la estructura de nuestra sociedad. Ahora, una primera pregunta que surge es ¿por qué estamos instrumentando las cosas? ¿por qué le estamos poniendo chips a todo? Y una primera respuesta muy simple es ¿por qué podemos? La tecnología de semiconductores ha avanzado al punto en el que el costo de incluir sensores y componentes de comunicación en objetos es tan pequeño que podemos ponerlos prácticamente en cualquier lado y crear objetos inteligentes. Nótese que estoy diciendo inteligentes entre comillas, que de repente los objetos no son tan inteligentes como pensamos. Entendemos más bien por objetos inteligentes, objetos a los cuales hemos extendido su capacidad más allá de su función principal. Por ejemplo, un reloj nos da la hora, para eso está diseñado. Pero un reloj inteligente, además de darnos la hora, también nos dice si alguien nos etiqueta en Facebook. Un vehículo está hecho para llevarnos de un lugar a otro, pero un vehículo inteligente, además de llevarnos de un lugar a otro, nos puede decir cuándo necesita mantenimiento, podría darnos una conexión a internet mientras viajamos, y como esto seguramente nos va a distraer, incluso se podría hasta manejar solo. Un edificio inteligente nos ayuda a optimizar su consumo de energía, y ya sea que se trate de una casa o de un lugar de trabajo, nos provee información para utilizarlo mejor. Una ciudad inteligente, vamos creciendo de tamaño, una ciudad inteligente llena de sensores que recolectan información sobre todos los aspectos de su funcionamiento, puede ayudar a todos los ciudadanos a tener una mejor calidad de vida. Y por supuesto una planta, una planta industrial inteligente, puede optimizar su configuración de acuerdo al contexto, a sus planes de producción, al estado de la maquinaria, a los precios del insumo, al clima, a lo que se les ocurra, a toda la información contextual que tenga a la mano. Todo esto lo podemos hacer porque estamos instrumentando todos estos objetos. Cuando tenemos abundancia de algo, tendremos a buscar formas de utilizarlo en todo. Ahora queremos poner chips en todo, porque son baratos. Pero no es la primera vez que pasa esto, esto ya ha pasado con otro tipo de tecnologías. Una vez que fue posible producir electricidad a un precio comercialmente viable, todo el mundo comenzó a buscar cómo crear más cosas eléctricas. Inventamos muchas cosas, por supuesto todos los objetos útiles a los que ya estamos habituados y que para nosotros ya son transparentes, como la iluminación, como los electrodomésticos, escaleras eléctricas, cualquier cosa eléctrica. El siglo XX fue el siglo de inventar cosas eléctricas. Lo mismo pasó con la introducción del plástico. ¿Por qué? Porque todo, en cuanto empezamos a tener mejores plásticos, vimos que todo se puede hacer de plástico, más barato y mejor. Incluso el maíz. El maíz al final constituye las colonias más baratas y más versátiles de la historia. Podemos usarlas en todo, no solamente para hacer todo tipo de alimentos sintéticos, también polímenos, incluso combustibles. ¿Por qué? Porque es barato. Se puede hacer de maíz. Si es barato, hagamos. Por eso llamamos a estas tecnologías, tecnologías de propósito general, porque las podemos usar en todo. El surgimiento de estas tecnologías tiene la capacidad de impactar básicamente a las estructuras sociales y económicas existentes en un momento. Aunque como nuestra sociedad es un sistema tan complejo, no siempre vamos a ser capaces de prever los defectos de la adopción masiva de estas tecnologías. Algunos de estos defectos pueden ser benéficos, como el efecto multiplicador, asociado al proceso de innovación que nos trae nuevos productos, nuevos servicios que prometen mejorar nuestras vidas, utilizando estas tecnologías, utilizando el ecosistema que se hace alrededor de estas tecnologías y las inversiones que atraen. Algunos de estos defectos también pueden ser nocivos. Por ejemplo, cuando contamos con un recurso que nos parece demasiado barato como para preocuparnos por él, empezamos a desperdiciarlo, empezamos a usarlo sin pensar en los efectos acumulativos que esto trae. Para producir la electricidad demandada por el éxito de todos los aparatos eléctricos, se ha tenido que recorrer a medios de producción que producen mucha contaminación, incluso quemar carbón, combustibles fósiles, etc. Hacer plásticos desechables porque son tan, tan baratos, al final lo que genera es basura después de que son usados. Y cuando creamos especies transgénicas de maíz para poder abastecer mejor la demanda de etanol, también transformamos la cadena de producción de alimentos. Todos estos defectos son claramente nocivos. Ya vimos algunos que son positivos, estos son claramente nocivos. Y hay otros defectos que pueden parecer más bien son una interrogante. Son efectos que pueden parecer nocivos, pero si los sabemos utilizar, si los sabemos explotar, podemos sacar beneficios de ellos. Como son una interrogante, no sabemos exactamente qué son, me gusta plantear esto como la pregunta Zen por excelencia. Esta pregunta que dice, que si un árbol cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿produce algún sonido? Esto lo podemos extrapolar a los sistemas y plantearlo como si una aplicación escribe un log y nadie ve la consola, ¿está produciendo información? Esto está pasando realmente con muchas aplicaciones. Ni siquiera se guardan los datos que se generan porque nadie los va a ver. Y es increíble la cantidad de datos que se tiran y cuando empezamos a instrumentar más objetos que estén produciendo más información, esta cantidad de datos solamente va a crecer y crecer y crecer. Estamos entonces creando una nueva escasez de tiempo. Estamos creando una necesidad de más almacenamiento y más poder de cómputo para manejar todo esto. Esto podría llegarse a ver como un efecto nocivo. Pero por otro lado, también empezamos a descubrir la oportunidad de generar inteligencia a través del análisis de todo esto. El costo de los requerimientos de almacenamiento y poder de cómputo adicionales puede ser muy poco comparado con los beneficios que podemos obtener si sabemos aprovechar la oportunidad de todos estos datos. Para poder aprovechar todo el potencial del Internet de las cosas, tenemos entonces que pensar de manera holística. Desde la forma en que comunicamos los dispositivos, cómo recolectamos y almacenamos todos los datos obtenidos para analizarlos, la manera en que administramos físicamente los dispositivos y, por supuesto, cómo vamos a mantener todo esto en un ambiente seguro. Vamos a revisar algunos de esos aspectos con un poco más de detalle. ¿Cómo conectemos los objetos físicos a los que hemos llenado de sensores? Va a depender en gran medida del caso de uso, de para qué los vamos a utilizar. Por ejemplo, cuando hoy las mamás de hoy día quieren tener comunicados a sus hijos, les dan un teléfono, les dan un celular. Cuando yo era niño, por supuesto, no me podían dar un celular porque era algo muy costoso. Hoy puede que sea ya más barato darle un celular a un niño. Pero eso no quiere decir que le van a dar un smartphone con Internet ilimitado. Hay restricciones también de costo y si sabemos que es algo que van a romper, mejor ni se lo damos. Lo mismo pasa cuando elegimos cómo conectar nuestros dispositivos. Tenemos que tomar entonces aquí en cuenta una triple restricción. Información, energía y características físicas. Nuestros dispositivos tienen diferentes necesidades de transferencia de información, tanto en volumen como en velocidad. Algunos dispositivos sólo requieren enviar algunos bytes cuando sucede algún evento. De vez en cuando van a estar enviando poquitos bytes. Otros demandan estar conectados bidireccionalmente enviando cientos de mensajes por segundo. Depende de qué tan crítico sea lo que sea que están descensando. Algunos necesitan conectarse a Internet y enviar su información a diferentes servidores. Para otros puede ser suficiente enviar los datos a un hub cercano que después los mande a un servidor. ¿Y por qué puede ser esto? Bueno, porque no tenemos suficientes IPs, porque en México no podemos confiar en el Internet en todos lados, porque resulta más caro también tener conectado a Internet todas las cosas. Todo este intercambio de datos, además, requiere energía. A mayor requerimiento de conectividad, mayor consumo de energía. Si necesitamos poquita energía, porque vamos a estar enviando poquitos datos, podemos usar baterías pequeñas y dejarlas eternamente ahí. Si no, vamos a necesitar baterías más grandes o incluso conexiones alámbricas a la energía. Esto va a limitar la forma en que pueden tomar los dispositivos. Si por diseño queremos que el dispositivo sea inalámbrico y pequeño, por ejemplo, porque va a ser algo que vamos a llevar con nosotros todo el tiempo, entonces sabemos que tendremos que limitar la cantidad de información que puede transmitir. Si por otro lado, por el caso de uso, queremos que esté conectado todo el tiempo y que consuma mucha energía por el tipo de cosas que está censando, entonces podemos irnos olvidando de que sea tan pequeño. Al transferir y almacenar la información de nuestros dispositivos, queremos hacerlo de forma eficiente, porque el ancho de banda cuesta. Por lo que debemos tener en cuenta las características de los datos que estamos recolectando. Para un dispositivo pequeño, la transferencia puede ser muy costosa. Costosa no solamente en cuánto cuesta en pesos del ancho de banda, sino también costosa en la energía que le va a tomar a un dispositivo demasiado pequeño. Entonces queremos utilizar protocolos ligeros, como por ejemplo MQTT, que no tienen la sobrecarga de metoinformación adicional, que tienen otros protocolos como HTTP, que están diseñados para otras cosas. Como los datos pueden crecer y tienden a crecer indiscriminadamente, debemos elegir qué vamos a guardar. No tiene caso que guardemos indicadores, por ejemplo, que no cambian. Un indicador que cada que lo leamos va a seguir diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es lo mismo que tuviéramos de un post-it con ese dato y ya no va a cambiar. Queremos guardar cosas que sí estén cambiando. O, por ejemplo, si vamos a almacenar medidas periódicas de sensores, vamos a querer que la base de datos que estemos utilizando para guardar todo esto maneje series de tiempo como datos nativo. Así, no solo vamos a ahorrar espacio al momento de almacenarlo, sino vamos a tener una respuesta más rápida cuando queramos consultar esos datos. El almacenamiento y el ancho de banda son baratos y están bajando de precios. Todos sabemos que cada vez son más baratos, pero sin importar qué tan baratos se vuelvan, cualquier cantidad que multipliquemos por infinito va a ser igual a infinito. Así que tampoco podemos pensar como acumuladores que vamos a guardar absolutamente todo para ver si luego lo usamos. Queremos transmitir guardar cosas que sí vamos a utilizar. Existen dos momentos importantes para el análisis de datos que estamos obteniendo. Podemos hacer ese análisis en línea y podemos hacer el análisis también de manera histórica, con base en datos históricos. En línea, mientras se están generando, queremos enterarnos de eventos que cumplan con ciertas características. El tipo de eventos que buscamos son eventos complejos. Los eventos complejos involucran datos de diferentes dispositivos en una ventana de tiempo. No se trata de un aviso de un dispositivo solitario en un momento particular. Hablamos de patrones, de patrones de eventos. Para lograr identificar este tipo de eventos necesitamos herramientas de Stream Analytics, capaces de procesar flujos de información como si fueran un query invertido. En lugar de enviar, como hacemos en un query a una base de datos normal, una consulta que nos regrese el conjunto de datos que cumplan con las condiciones. En ese caso, queremos poner la consulta frente al flujo de mensajes, ver que vayan pasando todos estos mensajes y esperamos que el query nos avise cuando pueda identificar datos que cumplan con esa condición. También, más bien refiriéndonos ya a los datos históricos, también queremos analizarlos porque podemos aprender mucho de lo que ha sucedido. Podemos, por ejemplo, observar tendencias, tendencias que que ya hayan sucedido en el pasado y con estas entrenar modelos predictivos para que nos ayuden a prever situaciones que queremos aprovechar o evitar. A veces no podemos, no necesariamente, no necesariamente entendamos cómo se están dando estas tendencias, pero si las podemos identificar, podemos aprovechar esas situaciones. El análisis de estos datos también nos puede ayudar a observar patrones de comportamiento no planeados y cosas que está haciendo nuestro sistema que nosotros no diseñamos para que funcionara así, pero que están emergiendo como patrones que surgen de las relaciones complejas entre los componentes del sistema. Cuando analizamos estos comportamientos para determinar si son virtuosos, si son nocivos o si son oportunidades para nosotros, podemos mejorar el sistema en su conjunto y podemos también aprender mucho de su propia dinámica. Nunca debemos olvidar que antes de trabajar con dispositivos, primero con lo que estamos trabajando es con cosas. Todos estos dispositivos antes que nada son objetos físicos que interactúan con su ambiente y que como tal dependen de su buen estado para operar como están diseñados. Nos gusta que los objetos inteligentes nos avisen cuando algo malo les pasa, porque entonces podemos tomar acciones correctivas. Ahora imaginemos cuánto podemos beneficiarnos de, por ejemplo, una planta con componentes inteligentes que nos ayuden a predecir cuándo va a fallar. No cuándo ya falló, sino cuándo va a fallar uno de sus elementos y cuál es el impacto que va a tener eso, de manera que podamos planear el mejor momento para realizar un mantenimiento predictivo, minimizando el tiempo y el impacto al proceso productivo que está soportado por esta planta. Hablemos de seguridad. Cuando alguien explota una brecha de seguridad en un sistema digital, potencialmente puede tomar control de este sistema. Ahora imaginen lo que puede pasar si este sistema está conectado con objetos físicos. El caso que ven en la presentación es bastante ilustrativo y bastante scary también. Muestra una prueba controlada en la que un editor de la revista Wire se graba mientras va condicionando una camioneta que va a ser atacada por dos hackers. El video lo pueden encontrar en internet, está bastante ilustrativo y entretenido. Los hackers no solo empiezan a controlar el radio y los limpios de parabrisas y el clima, sino ya en un extremo, cuando va a media autopista, le apagan el motor. Imagínense lo que te puedas usar que te apague en el coche mientras vas manejando en una autopista. Y aquí no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de un auto que hoy está en las calles, que hoy es un modelo 2015 que pueden comprar en una agencia. Y estas brechas de seguridad no solamente funcionan en este sentido, también funcionan en sentido contrario. Puede haber consecuencias nada gratas si comenzamos a recibir información falsa creyendo que es generada por nuestros propios dispositivos. Imagínense que estamos tomando decisiones con información creyendo que es la información que estamos recolectando y resulta que no, que es alguien mandándonos información para distraernos. Esta área de seguridad es posiblemente el área menos desarrollada en el campo de internet de las cosas. Y creo que está más que claro lo importante que es poder identificar transacciones legítimas en este contexto. Una propuesta interesante en este campo es una idea de un equipo de IBM Research para usar un mecanismo de blockchain para determinar la identidad y capacidades de los dispositivos. Para quienes no hayan oído hablar de blockchain, este es el mecanismo distribuido que utilizan monedas digitales como Bitcoin para verificar la autenticidad de sus transacciones digitales. Finalmente, cuando diseñamos objetos inteligentes, siempre debemos recordar que antes que nada se trata de cosas, cosas que deben ser construidas, cosas con las que vamos a interactuar. Debemos invertir tiempo suficiente y no solo tiempo, sino habilidades y equipo. Debemos invertir todos los recursos en diseñar las características físicas de los objetos que vamos a instrumentar para que puedan ser realizables, que puedan ser construidos, que puedan sobrevivir en el medio ambiente en el que van a ser desplegados y para que las personas que vamos a interactuar con ellos lo hagamos de la manera más intuitiva, cómoda y eficiente posible. Estamos acostumbrados a pensar que interactuar con, por ejemplo, con una pantallita en un celular es la manera más natural de hacer las cosas y básicamente estamos agradecidos que haya aplicaciones para todo. Pero si lo pensamos bien, vamos a darnos cuenta que hacer todo en una pantallita es la cosa menos cómoda y natural que podemos hacer. Imagínense que al salir de su casa se preguntaran si va a llover o no. Y entonces sacan el teléfono, abren una aplicación y pueden ver la información de la ciudad en que se encuentran. Eso parece simple, parece cómodo comparado con abrir una computadora y meterse a un portal que nos hable de clima o incluso con prender la televisión y esperar que en el noticiero salga la chica guapa del clima para decirnos cuáles son las predicciones. Sí, parece más cómodo, pero comparemos eso con que ni siquiera nos necesitáramos preocupar por eso y más bien nosotros al salir de nuestra casa viéramos que el paraguas que está cerca de la salida nos empieza a llamar con una luz para indicarnos que sería una buena y que lo lleváramos sin que nosotros nos tengamos que estar preocupando por eso. Justo este es el tipo de interacción natural e intuitiva que buscamos. Por supuesto, no importa qué tan intuitivo sea el diseño que hagamos siempre va a haber alguien que se dé una manera de utilizar las cosas completamente mal. Ok, diseñamos nuestros dispositivos y comienzan a ser usados en el campo. Esto es solo el principio de la historia. Debemos ahora crear las aplicaciones que utilicen toda esta información que adquieren esos objetos y que coordinen la manera en que actúan entre ellos y con nosotros de una forma inteligente. Si esperamos que los requerimientos de cómputo para esas aplicaciones bajo demanda sean flexibles, sean escalables y sean accesibles desde cualquier lado solo hay un concepto que nos viene a la mente y es cloud. El cómputo en la nube no solo nos va a ayudar a tener una infraestructura ágil para soportar nuestras aplicaciones de internet de las cosas Además, el hecho de que existe un ecosistema de servicios que podemos integrar a nuestras aplicaciones de manera fácil, baja la barrera de entrada para que podamos experimentar con diferentes tecnologías en nuestras aplicaciones. Posiblemente incorporar Stream Analytics a mi aplicación no sea la primera prioridad cuando empiezo a desarrollar una aplicación de este tipo Pero si entro que la plataforma en la nube que estoy utilizando para conectar mis dispositivos me da acceso a una herramienta de este tipo seguramente me va a terminar ganando la curiosidad y quiera probarla y si resulta que es útil para mí y es fácil, la tengo disponible y la tengo a un costo adecuado entonces voy a empezar a utilizarla y voy a empezar a buscar qué otras cosas puedo empezar a utilizar que no había utilizado antes o que no se me habían ocurrido antes sobre todo Un buen lugar para empezar a experimentar es la plataforma Bluemix de IBM Esta es una plataforma en la nube, es plataforma como servicio que te permite crear aplicaciones en diferentes lenguajes y incorporar servicios para la adquisición y análisis de datos además de interactuar con dispositivos físicos utilizando MQTT por medio del servicio Internet of Things Foundation donde pueden registrar y coordinar las llamadas entre las aplicaciones y muchos dispositivos Para entrar a esa plataforma es muy fácil pueden entrar a bluemix.net y pueden obtener un trial de 30 días sin costo para empezar a jugar con la plataforma Algunos servicios que van a encontrar ahí sirven, por ejemplo, para conectar los dispositivos Un dispositivo físico que ya tengan van a tener servicios para poderlos conectar ahí ¿Qué más servicios tienen ahí? Tienen servicios para hacer análisis de datos que producen tomar acciones de acuerdo con patrones que observen e incluso integrarlos con información adicional de otras fuentes con análisis geospaciales incluso servicios de cómputo cognitivo Lo bueno de esta plataforma es que van a poder experimentar con cosas que no los habían considerado porque es realmente fácil de integrar cualquier cosa que encuentren ahí Lo único que necesitan es saber hacer llamadas REST desde el lenguaje que hayan elegido Si están usando Python, PHP, Java, Go Lo único que necesitan es saber cómo hacen llamadas a servicios REST en ese lenguaje y van a poder tener acceso a todos estos servicios para crear aplicaciones Otro lugar donde pueden encontrar buenas ideas es en Developer Works En Developer Works hay una sección de recetas que es esta que dice Developer Works Recipes En esta sección van a encontrar diferentes tutoriales para conectar dispositivos a estos servicios Piensen que es como un Instructables.com, pero para Linux Si tienen ustedes a la mano un Arduino, una Raspberry, un Galileo, Bitcoin o cualquier cosa de estas Van a encontrar tutoriales e ideas para conectarlos y crear aplicaciones en Bluemix que utilicen servicios adicionales No solo conectarlos y ya Sino además hacer cosas interesantes con los servicios que hay ahí Y bueno, ya hemos revisado diferentes aspectos que debemos tener en cuenta para crear dispositivos y sobre todo crear aplicaciones para internet de las cosas Yo creo que realmente nos vamos a dar cuenta de que hemos tenido una visión holística de cómo diseñamos nuestras aplicaciones No solo, no en el tiempo de diseño No nos vamos a dar cuenta de que estamos haciendo bien las cosas mientras las hacemos Nos vamos a dar cuenta de que realmente hemos tenido una visión holística cuando nuestros usuarios utilicen los objetos y las aplicaciones que los acompañan sin pensar realmente en la tecnología que los soporta como si fueran cosas de magia Pues bueno, creo que todavía vamos a tener bastante tiempo para contestar algunas preguntas He estado aquí viendo que el chat ha estado bastante activo No he tenido tiempo de leer tantas cosas como quisiera Pero vamos a intentar leer algunas preguntas de las que vienen Gracias Gracias doctor Si le parece bien, invitamos a los participantes que nos puedan colocar aquí sus preguntas, por favor Y para estárselas compartiendo al doctor Mauricio para que nos dé respuesta ¿De acuerdo doctor? De acuerdo Ok, de este Enrique Roberto Enrique nos pregunta ¿Cómo está cohabilitando o colacionando el Internet de las Cosas con el Big Data? ¿Y qué puntos le existen? ¿Libros, videos, etcétera? Sobre lo que has estado compartiendo Bueno, el Big Data es, yo diría, una de las principales consecuencias del Internet de las Cosas Cuando empezamos a generar más información Bueno, el Big Data originalmente empezó a ser el resultado de la gente produciendo información Cuando empezamos a poner más y más dispositivos también a generar información Nos damos cuenta que tenemos más datos, más variados y con más velocidad de la que podemos analizar Justamente todos los análisis que hagamos en este sentido Ya sean históricos o sean en línea Son prácticamente análisis de Big Data No podemos hablar de análisis pequeños en este mundo Por supuesto, los prototipos que hagamos para tres usuarios No nos van a dar esa cantidad de datos Pero si pensamos en las aplicaciones que va a tener cuando hagamos masivo el dispositivo O la aplicación que estamos teniendo en diseño Nos vamos a dar cuenta que realmente todo esto es Big Data Hablando de recursos Esa es también otra de las características que solamente es posible en la actualidad Hay mucho interés en ese mundo Incluso se están empezando ya a escribir muchos libros Pero la realidad es que la mayoría de la información sobre estos temas Están en los que están avanzando todo el tiempo con esta tecnología Yo diría un libro que queramos buscar Nos va a dar muchas Sobre todo si son libros técnicos Nos va a dar muchas ideas de cómo se están haciendo algunas cosas Pero si queremos estar al día con lo que está pasando Eso es algo que cambia mucho Y no lo vamos a encontrar realmente en libros Lo vamos a encontrar en foros Lo vamos a encontrar en blogs De gente que está haciendo cosas Yo diría que esa es la mejor fuente de información en estos días sobre estos temas Gracias doctor Nos preguntan que si la herramienta de IBM Bluemix es gratuita Ok, hay una capa gratuita de Bluemix De hecho cuando ustedes entran a Bluemix en Bluemix.net Pueden pedir un trial de 30 días Que les da cierta cantidad de recursos Para que ustedes hagan lo que quieran Durante esos días con esos recursos Ustedes son libres de usarlo Después de ese tiempo Les va a pedir que pongan una tarjeta Para todo lo que hay en esa plataforma Se va cobrando bajo demanda Entonces la tarjeta es para asegurar que lo que utilicen Se pueda ir cobrando Lo buena, la buena noticia Para quienes estamos experimentando con cosas Es que hay una capa gratis Entonces todos los servicios que vamos a encontrar ahí Tienen una capa gratis Que podemos utilizar sin pagar nada Entonces si tenemos Si tenemos cuidado de usar bien los recursos Y no pasarnos de los límites Podemos estar usando esa plataforma gratis todo el tiempo La idea es que usemos esos recursos gratis Mientras estamos experimentando Y si en algún momento Lo que estamos haciendo resulta viable Resulta un éxito Resulta en algo que podemos vender Entonces vamos a necesitar más recursos Y entonces pagaremos Y pagaremos porque seguramente estamos Ya obteniendo el beneficio de eso Pero si lo quieren utilizar para experimentar Pueden llevársela siempre Con el nivel de consumo de recursos gratis Gracias doctor Beatriz Maní nos pregunta Si ves a Guadalajara como región Como Silicon Valley mexicano En una buena posición para compartir En el internet de las cosas Bueno Guadalajara está creciendo muchísimo Desde hace ya bastantes años En general en tecnologías de la información No solamente en internet de las cosas Sino en general en desarrollo de software Una de las características que tiene Y por lo cual se ha estado promoviendo La creación de un clúster tecnológico En esta ciudad Es justamente que hay muchos skills técnicos Hay muchas universidades que están titulando ingenieros Programadores Que pueden trabajar en estas En esas industrias Ya muchas empresas tienen plantas ahí También que se están construyendo cosas Y por ejemplo en el mismo caso de IBM No sé si sepan pero Más de la mitad del storage Que se hace para vender en el mundo Se hace en Guadalajara Y las plantas que hay ahí Son plantas de alta tecnología Que requieren habilidades De las personas que trabajan ahí Que son bastante especializadas Y por supuesto que esto hace Que se vaya haciendo Un ecosistema de otras empresas Sobre todo startups Que quieren aprovechar Estas mismas habilidades existentes Entonces es un muy buen lugar Para empezar Gracias doctor Nos pregunta Juan Ramón Olague ¿Cuál considera que será el impacto De las aplicaciones del internet de las cosas En los siguientes años en México? Y si considera que es necesario Que las educaciones educativas Comiencen a enseñar estos temas En sus carreras del área de computación Bueno, el impacto Justo por eso quería comenzar mi presentación Diciendo lo difícil que es Entender el impacto que van a tener Aquí estamos hablando No de nuevas aplicaciones digitales Si no estamos hablando De cómo interactuamos con las cosas Yo creo que algo que va a pasar Con las aplicaciones de internet de las cosas A lo mejor faltan un poco Unos cuantos años para eso Pero creo que algo que va a pasar Es que vamos a brincarnos Una generación de usuarios de cómputo ¿Qué pasa? Por ejemplo Hay muchas personas todavía Personas grandes Que le tienen un poco de miedo a la computadora Porque es difícil de usar Porque no saben dónde picarle Pero esas mismas personas De repente El teléfono ya se les hace algo más natural de utilizar Entonces Para estas personas Si ya se les hace más fácil de utilizar un teléfono Porque tiene menos cosas que hacer Tiene menos cosas que le puedan descomponer Y entonces pierden ese miedo para utilizarlo Aunque realmente están utilizando aplicaciones complejas Ahora imagínense Cómo vamos a romper la barrera de entrada Cuando empecemos a interactuar con cosas No tanto con dispositivos Sino con cosas que tienen funcionalidades adicionales Por supuesto esto va a tener un impacto Desde el punto de vista tecnológico Desde el punto de vista económico Pero yo creo que este va a ser el impacto Más grande en la sociedad El impacto que vamos a tener Porque vamos a poder llegar a más personas Y vamos a llevar esta traducción digital Por llamarlo de alguna forma A más personas Porque no van a tener que interactuar con una computadora Sino con una cosa A la que están un poco más acostumbrados Gracias doctor Nos pregunta Roberto Godiño ¿Realmente existe en México La mejor infraestructura para el Internet de las Cosas? No Bueno Internet de las Cosas La primera cosa que necesitamos es Internet Por supuesto Sabemos que no tenemos la mejor de las infraestructuras de Internet Y eso es algo que tiene que ir cambiando Ahora algo que también es importante Es que así como sabemos que no tenemos la mejor infraestructura Lo que va a empezar a pasar Es que no vamos a poder depender de esta infraestructura Y vamos a tener que empezar a diseñar nuestras aplicaciones Justo para no depender de una infraestructura Que sabemos que puede llegar a fallar Entonces Las aplicaciones que hagamos aquí Seguro van a ser distintas A las aplicaciones de Internet de las Cosas que Que hagan los coreanos Justamente por ese tema Y es donde nosotros Tenemos esa Esa capacidad Y esa creatividad para Cambiar las aplicaciones Para que sean útiles Para nosotros Hoy está pasando algo también curioso Con las aplicaciones móviles Los países Que no tenemos una infraestructura tan fuerte De telecomunicaciones Empezamos a hacer aplicaciones Que se siguen comunicando con SMS No quiere decir que esté mal Por supuesto que nos gustaría que todos estudian smartphones Y pudiéramos interactuar con redes de alta velocidad Pero si no las tenemos Y tenemos que vivir con eso Empezamos a ser creativos Y empezamos a ver Cómo hacemos aplicaciones A partir del intercambio de SMS Lo mismo va a pasar con el Internet de las Cosas Vamos a tener que Ver cómo Hacemos esas aplicaciones Para el contexto en el que estamos Y va a llegar El punto donde Si tengamos buena conectividad Pero no va a ser en todos lados Siempre vamos a tener lugares Que por sus condiciones Geográficas Socio-económicas Lo que quieran No van a tener La misma colectividad Que otros lados Gracias Gracias doctor Nos pregunta Alonso Ortega ¿Quién en México Ya está usando la plataforma Bluemix en producción? No Creo que todavía no hay casos documentados Falta aclarar que esta es una plataforma Bastante nueva Esta es una plataforma que tiene apenas un año En producción Y se está apenas difundiendo Que yo sepa todavía no hay casos locales Documentados como públicos Quiere decir que Ya hayan dado su permiso Para Ser promovidos como Pioneros De De este uso Entonces Ahí sí Les voy a quedar Con esa Con esa respuesta Porque no sé Cuáles casos ya se pueden Se pueden decir May Brown nos pregunta ¿Qué países son los más avanzados En el internet de las cosas? Bueno Todavía mucho de investigación Y por otro lado De adopción Sabemos que hay Países donde Tienen más dinero Entonces pueden estar comprando más Más gadgets De estas cosas Entonces Por supuesto que en Estados Unidos Y Japón Tienen más acceso A Como consumidores A este tipo de cosas Por otro lado Como investigación Hay mucho Hay muchas Muchas cosas Que se están haciendo No necesariamente En estos En estos grandes campos Pero Tampoco nos podemos Dejar Demasiado Sabemos que Quienes están haciendo Los 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 chips Son los mismos Institutos De De Investigación De Las universidades O de las empresas Que están invirtiendo En 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 esto Y Un poco Tristemente para nosotros Eso está en los países Más industrializados Eso No quiere decir Que En Países como el nuestro No podamos Avanzar mucho más En otros campos A lo mejor Avanzar En En Microcontroladores Para nosotros Puede ser Un poco más Un poco más difícil Pero En el Avanzar en desarrollo De software Creo que Podemos hacerlo Y podemos hacerlo Muy bien Hoy Latinoamérica Es un Es un Es una Región Con muchas Posibilidades De crecimiento En la industria De desarrollo De software Y no veo Por qué no El software Que esté Utilizando el internet De las cosas Puede en gran medida Venir de Esta región Bueno Nos pregunta Silvia Soriano ¿Existe una forma Transparente De manejar La amplia gama De protocolos De internet De las cosas? Algo que está pasando Como toda Tecnología Inmergente Es que Ahorita Todavía No hay No hay Un protocolo Dominante Para este tipo De aplicaciones Y justamente Yo creo que No va A haber Nunca vamos A llegar A esa Convergencia De protocolos Porque hay Diferentes protocolos Compitiendo Para diferentes Para diferentes Casos de uso Entonces Necesariamente Vamos a tener Que Vivir con Diferentes protocolos Y interactuando Con diferentes Tipos de dispositivos Para este Para resolver Esta capa Vamos a tener Que definir Una capa De interconexión De De dispositivos Donde esta capa De adquisición De De datos Que realizan Los dispositivos físicos Envíe Envíe A un hub Y entonces Si podemos Empezar A pensar En hubs Que sean Multiprotocolos Y que nos Faciliten La vida A nosotros Como Desarrolladores De aplicaciones Porque tenemos Que leer Una sola S-Hop S-Hop Puede ser Un dispositivo Físico Que tenga antenas Y esté leyendo Cosas De otros dispositivos Puede ser Un Enterprise Service Bus En internet Que esté Recibiendo Peticiones De diferentes Protocolos Y las transforme Para que nosotros Las podamos Utilizar Hay diferentes Formas De Implementarlo Pero Al final Regresamos De ese punto Necesitamos Ese hub Que nos ayude A traducir Los diferentes Protocolos Que vamos a tener Para que nosotros Realmente Tratemos Con la Con la Con la aplicación Y con el uso De esa información No con Interactuar A bajo Nivel Con los Protocolos Gracias doctor Tenemos una Última Pregunta ¿En dónde Se consigue La tarjeta Para Bluemix? Tarjeta No Bueno Ahí A lo mejor Cuando Habla de Tarjeta Para Bluemix Me refería A una Tarjeta De crédito Que pueden Con Con cualquier Banco La Plataforma Bluemix Está disponible Está En internet Y pueden Accederla Rápidamente Cuando Habla de Tarjeta Me refería Justamente A Pago Tenemos Una Última Pregunta Entonces De Perla ¿Qué tan Factible Es el Internet De las Cosas En México Perdón La Pregunta Perla Nos Pregunta ¿Qué tan Factible Es el Internet De Las Cosas ¿Qué tan factible Es Tan Factible Como Que Es Una Realidad Está Está Pasando No Es Algo En Internet De Las Cosas No Es Un Producto Específico Si no Es Una Tendencia De Cosas Que Están Pasando Ya Lo Estamos Viendo Yo Creo Que Más Bien Aquí Nuestra Nuestra Preocupación Debería Ser Cómo Vamos A Desarrollar Aplicaciones Cómo Vamos Aprovechar Todos Los Desarrollos Que Se Están Haciendo Para Hacerlos Coherentes De Internet De Las Cosas No Es Algo Que Nos Vamos A Conectar Y Lo Vamos A Que Sino Una Forma En Cómo Vamos A Organizar Todas Esas Tendencias De Creación De Dispositivos De herramientas Analíticas De Poder De Cómputo Bajo Demanda Que Vamos A Tener Disponibles Si Nosotros Somos Capaces De Integrar Todo Esto De Una Forma Coherente Realmente Vamos A Crear Este Internet De Las Cosas Y No Solamente Ser Víctimas De Lo Que Pase Gracias Doctor Una Última Pregunta Así Rapidísima En México ¿Quiénes Son Los Principales Actores Que Están Trabajando Ya En Tecnología De Internet De Las Cosas Yo Aquí Me voy A Saltar Rapidísimo A Mi Slide Número 8 Hay Muchas Cosas Que Hay En Internet De Las Cosas Entonces Si Vamos Desde Los Dispositivos Quienes Están Creando Los Dispositivos Son Quienes Hacen Están En Protocolos De Comunicación Recolección Y Almacenamiento Son Todos Los Que Tenemos Plataformas Sobre Todo En La Nube Todos Los Vendors Que Conozcan De Plataformas De Infraestructuras A Service Van Estar En Esta Capa De Recolección De Información En Análisis Y Optimización De Estos Datos Igual Son Todos Los Vendors Que Tradicionalmente Han Hecho Aplicaciones Desde Business Intelligence ETL Etc Son Muchos De Estos Vendors Que Ya Están En El Mercado Simplemente Están Haciendo Cosas Diferentes En El Caso De IBM Que Tenemos Justamente Diferentes Aplicaciones De Diferentes Productos Para Cada Una De Estas Cosas Por Eso Estamos Metidos En Esto Porque Más Por La Parte De 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 Procesamiento De Todos Estos Datos No Por La Creación De Los Dispositivos Pero Van A Ser Los Mismos Vendors Que Ya Conocen De